Hoy vamos a presentar el reporte mensual de cifras que también significa el cierre del año dos mil veintidós en donde claramente veremos la baja en la incidencia delictiva producto precisamente del trabajo que hacen las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad así como el Gabinete de Seguridad Completo pero también las Mesas de Paz en todo el país. Adelante, por favor. En cuanto a la incidencia delictiva de los delitos del Fuero Federal tuvo una reducción del 30%, 30.8% menos. Adelante. Aquí vienen algunos de los delitos que sufrieron baja y otros que tuvieron un incremento. Adelante. En cuanto al homicidio doloso, que es un delito que nos preocupa por la violencia, en diciembre el homicidio doloso tuvo 17.7% menos víctimas que el máximo histórico de 2018. Hay que decir que el mes de diciembre es el mes con menos homicidios en los últimos seis años. En cuanto a la baja con respecto a los años anteriores, tiene menos 7.1% con respecto al 2021 y menos 10.4% con respecto al 2020 y menos 10.8% con respecto al 2019 y menos 8.2% el homicidio doloso con respecto al 2022. Aquí también en la comparativa de homicidios hay que señalar que en el sexenio de Calderón hubo un incremento de 192.8% y en el sexenio de Peña Nieto de 59% un incremento y ahora en esta administración se lleva un decremento de 10.8% de los homicidios. Esta cifra varía muy claramente con respecto al mes de noviembre que era de 10.3% y tenemos una variación a la baja.